Si hoy en la mañana tuvo un accidente un compañero de trabajo donde se cayó del techo y lamentablemente en el piso este había una hacha y parte del cabo de la hacha entró entre los riñones creo parte del estómago parece que él estaba haciendo limpieza de canales en el techo y eso parece que se resbaló porque en ese momento yo no estaba pero estaba a unos 20 metros creo más allá. ¿Él normalmente se dedica a este tipo de trabajo? Sí hace este tipo de mantenimiento y también trabaja con madera. ¿Él tiene familia señor? Yo no conozco familiares por eso que hoy pedía yo a la familia de este señor si hay familiares para que vengan acá al hospital y me colaboren para que lo ayudemos a él. Y parte me dijo algún médico que los escuché que del estómago, el hígado y otros órganos que le fueron dañados.